Música Porque es un colectivo que es y debe ser comprometido con el futuro de nuestro país. Ella por supuesto pertenece a la educación pública, que esté de claro. Yusara, pues durante muchos años ha sido presidenta de la asociación de padres del Torrente Ballester. Todo el mundo la conoce posiblemente, una mujer comprometida, luchando por el derecho a la educación de nuestros jóvenes en nuestro pueblo. Y yo me llamo Juan y, bueno, normalmente soy Lampa del Colegio Antonio Bairro Ballester. Os hemos puesto aquí lo que nosotros creemos que son los objetivos de esta asamblea, ¿no? Creemos que la asamblea tiene que ser un llamamiento para una gran convocatoria social en Sanse, un espacio en el que diseñar colectivamente nuestro futuro, nuestra ciudad, para apostar por una democracia participativa, para defender lo público, para exigir la justicia económica y para luchar contra el desmantelamiento del estado de bienestar. En ese desmantelamiento del estado de bienestar, hacer referencia a dos aspectos. Primero, en estos momentos se está celebrando una manifestación contra el cierre de un espacio público puntero en el estudio de la ciencia en la zona norte, que es Cosmo Caixa. Los trabajadores de Carmo Caixa y muchos colectivos están manifestándose ahora, nosotros queriendo transmitirle nuestro cariño y nuestro apoyo en la lucha para que no pierde Cosmo Caixa. No les gusta a la derecha de este país ni la ciencia, ni la educación pública, ni nada que nos haga pensar a las generaciones que ya tenemos unos años, pero tampoco a las generaciones futuras, sobre todo no quiero que piensen a las generaciones futuras. Eso es lo que pretendemos cambiar a partir de ahora en nuestro municipio. Y también convocados a deciros que el jueves 24 hay huevos generales de la educación, que San Sebastián de los Reyes, la plataforma de defensa de la escuela pública, ha convocado una concentración a las 12 de la mañana ante la delegación de la Comunidad de Madrid del Departamento de Educación, la Comunidad de Educación, que está en la línea de Valencia, por debajo de la Casa de la Juventud, y ahí es donde os esperamos a todos. Que estéis en el ámbito de la educación, tengáis hijos, nietos, o no tenéis nada, pero que queréis que en este país haya una educación pública digna y para todo el mundo. Como bien dicen las camisetas y esas experiencias que hemos llevado, con la pública de todos y para todos. Yo no creo que tengamos que decir nada más. Bueno, me sumo al agradecimiento que ha hecho Juan por habernos elegido para estar en esta mesa y esperamos hacerlo bien. Eso quiere decir que seamos ordenados en la exposición de nuestras ideas, estamos ir atotando y vamos a presentaros la propuesta de forma de trabajar, pero por supuesto está abierta a cualquier modificación. La iniciativa de esta asamblea ha surgido, como ha dicho Juan, de tres partidos de la izquierda, de algunas asociaciones, por supuesto también de la izquierda en este municipio, y de muchos vecinos que han firmado la convocatoria. Y han sacado un manifiesto con una gran convocatoria social y paso a leerlo porque algunos de los vecinos probablemente no lo vean. Dice así, Los hombres y mujeres que suscribimos este manifiesto sabemos que nos corresponde a nosotros tomar la palabra, porque tocan tiempos de tolerancia cero a la mentira y a lo legítimo de quien no cumple sus compromisos. Deben ser nuestras propuestas las que construyan otra realidad posible, porque sabemos que otro futuro y otras políticas caben en nuestras urnas, en nuestra ciudad, en nuestros ángeles, porque queremos decidir esas políticas nosotros y nosotras, porque queremos recuperar nuestros derechos apostando por lo público, por lo de todos y todas. Porque decir basta a los recortes ilegítimos del PP es cambiar los gobiernos y sus políticas, y eso se hace desde la participación, desde el derecho, pero también desde el deber de participar libre y democráticamente, porque nada es irreversible. Es por ello que apostamos por un proceso de convergencia de la izquierda, de las fuerzas políticas, sociales, sindicales, de ciudadanos y ciudadanas de Sanse, que convoquen a la mayoría social que sufrimos los recortes, la exclusión, los desahucios, y nos devuelvan la capacidad de decidir el mundo de nuestra ciudad. Apoyamos un proceso democrático que se comprometa con un futuro para Sanse, que respete el fruto de la participación, y para empezar a hacerlo, hacerlo realidad, nos sumamos como vecinos y vecinas al llamamiento colectivo para convocar una asamblea ciudadana en Sanse, que sirva como inicio de esta andadura. Y por eso estamos hoy aquí, el 18 de octubre, en el Centro Municipal de Servicios de Rosa Monsenburgo, porque creemos que para todos y para todas son las soluciones, y entre todos y todas debemos construirlas. Bueno, pues sí, que lo estoy haciendo bien. Ahora, a continuación, Yusara, es que no logro apretarme su nombre, soy un esforo, pues va a presentar a las tres personas de las cuales se han surgido esta iniciativa, y luego os haremos una propuesta, y a partir de ella estamos abiertos a cualquier sugerencia, idea, forma de trabajo, todo lo que queráis. Y bueno, nuestro procedimiento va a ser daros la palabra, intentar que no haya muchas ideas repetidas, que no se prolongue mucho en el tiempo, para que todo aquel que quiera hablar, pueda hablar, porque esto cierra, y hay que hablar, que es de los cuartos marchanos. Entonces, ¿quiere la palabra ahora, Yusara? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad que nos han dado los partidos políticos y dar la bienvenida a todos y todas. Esta es una Asamblea Ciudadana que ha sido promovida por decenas de vecinos y vecinas, así como por algunas asociaciones locales y por los partidos políticos de la izquierda de nuestro municipio. Para dar comienzo a las intervenciones desde la mesa, hemos creído conveniente que los primeros en tomar la palabra sean los representantes de los tres partidos políticos que han impulsado esta convocatoria. Posteriormente, daríamos la palabra a todos los vecinos y vecinas que quieran opinar y intervenir, ya que lo que se trata es de intercanear y recoger ideas para desde los que creemos en la participación, la justicia social y que otro mundo es posible construir un Sanse diferente, solidario, participativo y justo.